Hola, mi nombre es Jorge Fernández Montoya, licenciado de la Sociedad de Sociología, y mi tesis se tituló Construcción de la Identidad Metal en Lima. Mi primer acercamiento a este tema fue a través de la música. Y siendo fan del metal desde hace muchos años, siempre tuve un interés en la literatura que se desarrollaba al respecto. Siempre busqué textos que abordaran la música metal a nivel académico, y si bien pude encontrar muchos, era notorio que en nuestro país no se desarrollaba mucho este tema. Los textos que pude leer a nivel de Latinoamérica me generaron muchas interrogantes de cómo se podría aplicar este tipo de investigaciones en nuestro país, a nuestra realidad. Así mismo me llamó siempre la intención de cómo uno llega a convertirse en lo que la gente llama un metalero. Me preguntaba por qué es que sucede así, por qué parece no suceder con otros géneros musicales, por qué es particular lo que sucede con el metal. Es decir, hay una fuerte base de fans, son bastante leales, están bastante cerrados también. Es un grupo identificable a nivel de apariencia física y de vestimenta. Entonces me llevó a pensar cómo es que se construye esta identidad, qué es lo que sucede con esta música que hace tan particular a la cultura clara de ella. Lo que se planteó en un principio fue realizar observaciones en los conciertos y en los espacios en los que se distribuye esta música en formato físico. Y en este caso, siendo yo parte del grupo estudiado con el que comparto características físicas identitarias, logré que la conversación sea fluida, obteniendo información no solo a través de la data recopilada, sino a través también de las emociones vividas durante las entrevistas. Y algo en lo que pude profundizar, esta vez en el taller de teoría de tesis, fue el tema de las imágenes en el metal. Al ser una cultura bastante visual, recurro al análisis de las representaciones visuales que acompañan al metal. En este caso, identifico a la portada del disco como un elemento importante a analizar y que creo no se ha tomado en cuenta muchas veces como un código de comunicación entre miembros del mismo grupo de caballeros. Estas imágenes son parte importante de un estilo y de una forma de vestir es que las vemos reproducidas en polos, en banderolas, en pósters, y es este estilo lo que de una manera diferencia a las personas que están dentro de esta cultura metal de las que no, y permite también ir creando identidades. Uno de los hallazgos más importantes para mí fue el reconocer al concierto como un espacio donde los metaleros interaccionan y performan sus identidades. Este es un espacio donde uno va a hacer metal, por así decirlo. Asimismo, también reconocían al concierto como el lugar donde la música podía ser realmente apreciada, y que no solo podías escuchar los temas, sino que además podías apreciar las performance de la banda, lo cual es un punto determinante en este género. En estos conciertos hay un encuentro de identidades que entran en tensión, pero que a través de las diferentes dinámicas logran ser catalizadas y compartidas por los asistentes. Se genera finalmente un ambiente de camaradería. Un hallazgo que también me pareció importante en tesis fue el de la identidad a través del tiempo, como parte de esa construcción. Es decir, las personas entrevistadas han pasado por etapas a lo largo de su vida y no en todas han podido performar su identidad de la manera en que han querido. Estas son identidades que se adaptan, que se mantienen acorde al entorno en el que se desenvuelven. Son identidades que se recomponen sin dejar de ser las mismas. Y es aquí donde también puede haber una situación que puede parecer contradictoria en un principio, pero que, miren, por un lado, se reconoce a la ropa y al cabello como símbolos de una identidad. Sin embargo, no son determinantes para alguien que sea mecalero, que fue lo que comentaron los mismos entrevistados. Entonces, ellos mismos se percibían a través del tiempo como parte de este grupo de personas. Habían interiorizado esta identidad con prácticas que iban más allá de la apariencia física y esto también pondía parte de la hipótesis que yo había planteado. Creo que ayudamos a construir el futuro del país con nuestro trabajo. Y creo también que tenemos un punto importante a favor como egresados de la especialidad de Sociología. Y esta es la capacidad de análisis y la capacidad de argumentación. Es algo que he podido notar que no siempre se ha desarrollado por los profesionales de otras carreras. Yo, en un momento, llegué a pensar que ser sociólogo iba a ser dedicado enteramente a la academia, pero luego conocí el espacio de la gestión pública, que realmente es donde yo me siento mucho más a gusto y es en ese espacio donde me estoy desarrollando y en donde puedo utilizar las herramientas que he adquirido durante la carrera. Tenemos a nuestro favor, creo yo, la manera en que la facultad nos forma como profesionales y que, finalmente, tenemos la oportunidad de mostrar esta educación en cualquier trabajo en el que estemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!